Chanchu, tengo miedo, estoy desesperada. Mi dueña está gastando mucho en las vaquillas comunes y creo que es capaz de lo peor. Tenés que hacer algo hacia algo, por favor, please. Escapémonos al sur. Sí, sí, al sur, sos un genio. Vaya, monos, ya hago el bolso. Podrías haber traído un MP3, una laptop, un puzzle, algo.